A Pablo Casado se le atraganta el máster. El recién elegido presidente del Partido Popular en España será investigado por el Tribunal Supremo. La jueza bendiciós de que Casado obtuvo el máster de la Universidad Rey Juan Carlos como un regalo por su relevancia política. Le pide aportar toda la documentación que conserve del máster, incluido el ordenador portátil antiguo en el que se encuentran archivados los supuestos trabajos que presentó. Tendrá que hacerlo ante el Supremo por ser aforado. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ya tuvo que dimitir en abril tras no haber podido demostrar haber obtenido lícitamente ese mismo máster. Casado rechaza dimitir, defiende que no ha recibido ningún regalo y dice estar tranquilo por haberlo hecho todo correctamente.